El último mensaje de Sebastián Bautista a Diana Estrada antes de morir. El mundo de las redes sociales se estremeció el pasado 12 de enero con la trágica noticia del fallecimiento de Sebastián Bautista, un talentoso influencer de TikTok de tan solo 23 años. Con más de 108 mil seguidores, Bautista destacó por sus publicaciones relacionadas con la belleza y el estilo de vida, consolidándose como una figura querida y respetada en el mundo digital. Lo que ha conmovido aún más a la comunidad en línea es el último mensaje que Sebastián Bautista dejó a Diana Estrada antes de su trágico desenlace. En un tono emotivo y reconfortante, el influencer expresó, Te amo loca, ahora la chiquis y tu abuelito están juntos viéndote desde allá arriba bebé y ellos quieren que sigas adelante, te aman muchísimo. Este mensaje compartido por Diana Estrada ha suscitado una ola de condolencias y mensajes de apoyo en las redes sociales donde los seguidores y colegas de Bautista lamentan su pérdida y expresan su solidaridad con la influencer. La noticia de la muerte de Sebastián Bautista dejó un gran vacío en la comunidad digital. Sus seguidores, amigos y colegas continúan compartiendo mensajes de despedida y recordando con cariño su contribución única al mundo de las redes sociales.